Vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra Como a través de la selva, se van abriendo caminos Como a través de la selva, se van abriendo caminos Así también en la vida se va labrando el destino Así también en la vida se va labrando el destino Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la vida Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas